También para nosotros como ex compañeros de trabajo y también como empresa porque en este caso hay una institución que lleva el nombre de Juan Carlos Zambrano hoy se cumplen 11 años de su asesinato y por lo tanto este establecimiento lo recuerda permanentemente, lo tiene presente y nosotros también creemos que es una manera de que también Juan Carlos Zambrano esté junto a nosotros por eso le agradecemos al apoderado legal, René Fernández, alias Pachi conocido también hasta por los chicos, como están ustedes en esta fecha recordando también a Juan Carlos Sí, la verdad que para nosotros cada 19 de marzo es una fecha triste y dolorosa por todo lo que ha pasado, sobre todo con el tema de la justicia y también es una forma de agradecer año tras año con nuestro trabajo, nuestra vocación toda la mano que nos ha dado este gran periodista jujeño que ha sido Juan Carlos Zambrano Bueno, ustedes han luchado hasta para que tenga el nombre de Juan Carlos este establecimiento Sí, la verdad que nos ha costado mucho nosotros hoy vamos a tener un acto totalmente distinto en conmemoración a los 10 años que cumple la institución pero no hemos podido lograr todavía tener respuesta hemos solicitado al gobierno de la provincia al IPPS residual que nos pueda donar un terreno para nosotros poder construir el colegio y hasta el día de la fecha no hemos tenido respuesta por eso también queríamos pedirle al gobierno de la provincia de Jujuy de que nos colabore, somos una institución que estamos prestando un servicio educativo que no contamos con la subvención económica de parte del Ministerio de Educación hace 10 años y que necesitamos para poder seguir con nuestro dictado de clases, tener un edificio propio ¿Cuántos alumnos vienen? Actualmente tenemos 120 alumnos pero ya nos ha quedado chico también el colegio y a pesar de que ya no tenemos los turnos tarde y el turno noche como desde un comienzo necesitamos sí tener un edificio propio yo lo que le decíamos a toda la comunidad y también al Consejo Deliberante que nosotros no queremos que nos regalen nosotros lo queremos pagar pero necesitamos también que nos den una mano porque en todo este tiempo y en todos estos años de vida del colegio la única persona que nos dio una mano en vida principalmente fue Juan Carlos Zambrano y el canal, el canal 7 fueron los únicos que se acordaron de nosotros después todo a pulmón y hoy en día como está la educación y como está la situación económica se hace difícil muchas veces nosotros lo hacemos porque nos gusta lo que hacemos sentimos lo que hacemos estamos muy agradecidos por la mano que nos ha dado Juan Carlos y también porque queremos que Juan Carlos no quede en el olvido nosotros queremos que Juan Carlos a través de nuestra labor siga brillando como lo que fue en vida un gran periodista eso es lo que más nos empuja a nosotros a seguir adelante y bueno, Dios quiera que pronto podamos lograr bueno, vamos a ver si se puede conseguir esto porque también es algo que ustedes han hecho durante esta década de tener la posibilidad de que los chicos puedan por lo menos finalizar estudios secundarios porque esto recordemos que es para chicos que quizás se han quedado de curso que no encontraban banco en otras instituciones claro, la mayoría de la matrícula del colegio son alumnos que son repitentes son alumnos que por uno u otro motivo no han podido terminar la secundaria y han perdido la regularidad en los colegios de nivel secundario esa es nuestra matrícula pero por otro lado también nosotros a través de nuestro trabajo y del trabajo que hace nuestro personal docente tratamos de impulsar a que esos alumnos se reinserten en la sociedad y tengan un futuro mejor y poder mejorar la calidad de vida y tenemos muy buenos ejemplos con nuestros alumnos por eso es lo que nos hace sentir útil y con ganas de seguir adelante muchas gracias muchas gracias a ustedes y muy agradecido un saludo a la familia de Juan Carlos, a todos sus compañeros a la distancia, Juan Carlos, un gran abrazo por todo lo que nos diste y sobre todo al Canal 7 que siempre estuvo con nosotros bueno, son 11 años, recordemos de esta terrible noticia que conmovió a todos los jujeños como fue el asesinato de Juan Carlos Zambrano donde todavía hay dudas en la resolución a pesar de que ya hubo hasta un fallo de la justicia pero en este caso es una necesidad la que tiene esta institución nosotros como dijo recién el profesor estamos acompañando permanentemente todo lo que están haciendo y esperemos que puedan lograr este terreno tan ansiado para poder llevar adelante este proyecto que ha sido impulsado por nuestro compañero de tareas en un principio nosotros entonces desde acá lo recordamos a Juan Carlos Zambrano y le agradecemos también públicamente a ustedes en nombre de esta institución porque están permanentemente recordándolo y el acto se va a llevar a cabo el día jueves en horas de la mañana para lo que va a ser recordar una vez más a nuestro compañero de tareas que lleva el nombre de esta institución, Jorge bueno, si Dios quiere, allí estaremos, Dios mediante ese día muchas gracias